que está extendiendo, dice, nuestro más profundo agradecimiento al presidente Donald Trump por su apoyo, ya que reconoció la gravedad de la situación en México aún antes de asumir la presidencia. El presidente Trump ofreció asistencia al expresidente Peña Nieto para atacar a los cárteles solo tres semanas después de ingresar a la Casa Blanca. El presidente Trump también ha expresado un gran respeto y admiración por el presidente López Obrador y ha extendido varias invitaciones de asistencia para llevar a los cárteles ante la justicia. Brian LeBarón, te saludo con gusto. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Explícanos un poco más este comunicado de última hora. Ustedes están agradeciendo, digo, hay ahorita ya pues una discrepancia en las visiones, ¿no? El gobierno de México dice que pues no lo considera así, no está de acuerdo con la postura, se está analizando, pero Trump se adelanta y afirma que van a, pues quiere catalogar a los cárteles de la droga como narcotraficantes como ustedes lo están pidiendo. Brian. Mira, no sé en qué no está de acuerdo el presidente López Obrador y su administración. Están queriendo decirnos al pueblo mexicano que tienen bajo control la situación en México. Eso para mí es inaceptable. Con un por medio de casi 100 homicidios al día en México, con un porcentaje de 95% de impunidad, con el hecho de que nosotros, después de que balasearon y mataron a mis seres queridos, tuvimos que esperar más ocho horas antes de que llegara la policía o cualquier soldado o oficio de la ley. Ese estado de abandono para mí no es aceptable. Entonces nosotros reconocemos que los billones de dólares, billones que vienen por medio de los Estados Unidos y Europa y llegan a las manos de los cárteles de México. Eso es apoyo internacional que reciben los cárteles. Y es difícil para el gobierno de México competir con tanto dinero y tanto poder. Tanto poder. Lo vimos en lo que sucedió últimamente con el hijo de Chapo. No tuvieron las armas, no tuvieron los recursos. Tuvieron que soltarlo. Eso para mí muestra la situación, la gravedad, lo que estamos viviendo en México. Entonces nosotros estamos simplemente diciendo hay que reconocer que esta es un crisis internacional y que esa es la única forma de atacarlo. Y nosotros 100% hemos dicho desde el primer día que respetamos la soberanía de México. Que eso quede clarísimo. Pero el colaborar juntos con otras naciones para combatir un enemigo común no es algo nuevo. Eso es algo que sucede todos los días. Perdón, ha sucedido muchísimo durante la historia. Ahora, si el presidente Manuel López Obrador no quiere que se reconozcan como terroristas. Él muy rápido llamó a terroristas los que asesinaron a los ciudadanos mexicanos en El Paso. ¿Cómo va a ser que los 35 mil personas que mueren al año en México por homicidio no merecen? No merecen que los que le matan les pongan el mismo título. Entonces, si él tiene otra forma de atacar esta situación que lo presenta, pero lo que nosotros queremos es que se siente sobre la mesa con los Estados Unidos para que se haya un plan de acción firme y que nos protegen en México, que ya no nos dejan en este estado de abandono que estamos viviendo. Y para mí es difícil. Es difícil escuchar una hora después de lo que se anunció escuchar a presidente López Obrador en su video decir que él y su administración se sienten muy satisfechos, muy contentos, muy tranquilos con sus conciencias. Eso para mí es difícil escuchar a lo que acaba de suceder a mis parientes. El gobierno tiene la responsabilidad. Su número uno responsabilidad es proteger a sus ciudadanos. ¿Cómo puede sentirse tranquilo y a gusto y contentos con su conciencia? Cuando hay casi 100 personas muriéndose por un suicidio al día en México. Eso es difícil para mí escucharlo. No somos vendepatrias o traidores a nuestro país. La realidad es que la seguridad, la libertad y las oportunidades económicas del pueblo mexicano han sido secuestrados por la violencia y la brutalidad de los cárteles. ¿A qué te refieres, vendepatrias o traidores a nuestro país? Porque así los han señalado o así les llegan las críticas. ¿A qué te refieres con eso? Oh, todos lo hemos escuchado. Están en Twitter, están en los Twitter bots, están en el media, en redes sociales, todos lados. Pero lo que yo, lo que nosotros, lo que usted acaba de leer, eso está comprobado. El IEP estima que México está perdiendo 2.5 trillones de pesos al año. Por la violencia. Y eso se lo está robando los cárteles de México al pueblo. Porque no quieren entrar negocios, no quieren venir turistas. No están llegando ni la mitad de los turistas que pueden llegar a gastar dinero y hacer negocio aquí en México. Porque tienen miedo, miedo. Está en el periódico todos los días en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Europa. Entonces, esa acción que toma los cárteles de México, están afectando a la prosperidad de la nación. Si alguien está vendiendo patrias, es los que no guardan la seguridad. Y yo personalmente tengo un amigo que quiso establecer un negocio en México para tener arquitectos estimadores, estimando de construcción y de otros ingenieros y arquitectos. Y quiso establecer una oficina en México. Ya tenía todo el trámite, todo listo. Pero el problema fue que no quería ninguna persona de los Estados Unidos para establecer la oficina y entrenar a la gente. Porque tuvieron miedo. O sea, eso es un amigo mejor, uno de mis mejores amigos. Yo lo estoy viendo todos los días. Ese es el problema. Marcelo Obrard dijo, México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a Estados Unidos, así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación. Lo estaba viendo así el gobierno mexicano. ¿Qué opinas al respecto? Es decir, ellos ven como una especie de intervención pues a su política. Mira, lo que él está diciendo es que él ahora por fin está dispuesto a trabajar con los Estados Unidos. Por fin está dispuesto a reconocer la gravedad de esta situación y reconocer que México no lo tiene bajo control. Y eso es un paso grande. Pero de que nosotros respetamos la soberanía de México, estamos 100% de acuerdo. Acuerdo. Siempre lo hemos dicho. Y el presidente López Obrador y su administración están completamente capaces de indicar la línea que no se puede cruzar, de sentarse sobre la mesa y establecer las reglas. Ellos tienen esa capacidad y tienen ese deber. Es lo único que estamos pidiendo. Entonces le pedirías que acepten la ayuda de Donald Trump. Si a Donald Trump entonces ustedes le están agradeciendo al presidente que él acepte. Que si el presidente Donald Trump está diciendo vamos a catalogarlos como terroristas porque ya sería entonces una especie de combate. Exactamente. Como dices, en Texas se llamó terroristas a quienes asesinaron a la comunidad mexicana. ¿Por qué aquí no a los de Sonora? Entonces es apertura al gobierno de López Obrador para que acepte esta ayuda. De que acepta la ayuda, 100% le estamos pidiendo. Ahora, los detalles de cómo se va a solucionar, qué son los detalles y las reglas del trato. Eso es la responsabilidad del presidente López Obrador y el presidente Trump. Nosotros somos ciudadanos. Nosotros estamos levantando la voz porque queremos paz y justicia y libertad. Ellos fueron elegidos para hacer su trabajo, ese trabajo. Y ahora es el tiempo que lo hagan. Bueno, pues veremos la reacción entonces, Brian, porque pues hasta el momento, digo, el presidente no sé qué hora que esté declarando ahorita. Vamos a ver, pero pero sí me queda claro que hay una. El mismo Durazo también, el secretario de Seguridad, el mismo presidente, declaraban ayer, antier, rechazaban el intervencionismo. Cárteles no son de la droga, también decía Alfonso Durazo, no hay condiciones absolutamente para llegar a esa conclusión. El terrorismo tiene una calificación, una serie de condicionantes de carácter jurídico que no se cumplen en este caso. Consecuentemente, no estamos de acuerdo con esa calificación, la respetamos, pero no la compartimos. Respetuoso, obvio, Durazo, haciéndolo. Y el mismo presidente, bueno, el mismo canciller también antier lo dijo, que sería inaceptable que por sus consecuencias jurídicas, mientras que el presidente también advirtió que no permitirá intervención eso nunca jamás. Pues sí, le están dando el toque de intervencionismo y no lo legal. Nos quedamos con eso, Brian. Entonces, sería para ustedes entonces necesario que haya una colaboración. El gobierno de México cree que eso sería o no sería lo correcto, Brian LeBarón. Y este comunicado que ustedes están redactando, pues es de agradecimiento al presidente Donald Trump. Yo creo que no sé qué seguiría, Brian. ¿Van a ustedes a marchar entonces a la Casa Blanca? ¿O qué sigue después de todo esto? Yo creo que para nada ya es necesario marchar a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump nos ha escuchado claramente y ha reaccionado de una forma clara. Y esto es algo que la gente también tiene que entender de México. El derecho de los Estados Unidos, la obligación del presidente Donald Trump, su número uno obligación, es proteger a sus ciudadanos en donde quieres que se encuentren. Entonces, hay que respetar la soberanía de México 100%, pero los Estados Unidos tienen el deber y el derecho de defender a sus ciudadanos también. Oye, Brian, ¿no crees también que el mismo Donald Trump, por sus características, puede utilizar esto también políticamente rumbo a su reelección, por ejemplo? ¿No se correría ese riesgo? Claro que sí. No nos hagamos ilusiones. Él ha tomado este puesto, esta posición desde que entró a la Casa Blanca. Y ya ha llegado a un punto ya que el público ya está llegando a su punto de vista. Entonces, claro que él va a tomar la ventaja de eso y va a seguir con su plan del principio que tenía. Y para mí ya es tiempo. Ya es tiempo de que haya alguna acción contra el crimen organizado de México. Porque ese crimen no para en las fronteras. El trata humano no para. Las drogas no paran. La violencia no para. Entonces el presidente es su obligación tomar acción. Los dos presidentes. En conjunto. Te agradezco mucho, Brian. Algo que no te haya preguntado que quieras agregar. No, simplemente que nosotros no nos sentimos afectados por lo que nos están criticando, porque hemos sentido un gran apoyo por el pueblo mexicano. Estamos muy agradecidos por el apoyo, por sus oraciones, por sus sentir, sentir sus condolencias a expresárselos a nuestra familia. Y estamos muy, muy agradecidos. Te agradezco mucho tu tiempo y estoy en contacto con ustedes, por supuesto, para cualquier cosa aquí desde Hermosillo en Proyecto Puente. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias. Vuelvo con. Ahorita voy a entrevistar a Julián LeBarón también. ¿Qué dijo Donald Trump exactamente? Porque hay un choque. ¿Qué dijo Marcelo Obrat? ¿Qué dijo el presidente? Es el primer choque sutil, le podríamos decir, del gobierno de Donald Trump y el gobierno del presidente. Y el epicentro es Sonora. El epicentro se llama Comunidad LeBarón, Bavispe, Sonora. Ojo, no nos tengamos muy claro eso. Le recuerdo el 6 de diciembre rumbo a la Feria Ambiental. Más de 24 clientes para su servicio, para que usted esté ahí el 6 de diciembre en la ruina y vaya y vea cómo puede ayudar al medio ambiente en prácticas del hogar, domésticas, prácticas industriales, desde, por ejemplo, Bonaterra, Sembrando Tranquilidad, Edificando un Hogar, Argonaut Gold también se suma, La Minera, Laboratorios del Desierto, Saganor, San Carlos Plaza, Laboratorios AEQ, Flotzer, Clima 3, Sinova Aqua, Rennergy, Fertirriego, Suquim, Gran Refilo, Solec, Ramén, Edcolet, Astrolub, Redco, GCH, Ingeniería y Energía Solar, Greenfilling, Olepaella, IBE, Expo, también Taste, Santo Valle, Cafenio y más los que se acumulen al servicio de usted, de buenas prácticas ambientales en la casa, en la empresa, en la calle y con bajo costo. Volvemos con toda esta polémica. ¿Qué opina usted? Lo queremos escuchar. ¿Debe llamar Donald Trump a los cárteles de la droga como terroristas? ¿El gobierno de México? Donald Trump dice que sí, el gobierno de AMLO dice que no. ¿Qué opina? Volvemos.